Este fin de semana vamos a tener un evento muy importante para la isla de Tenerife, el cuarto Open Internacional de Esquí Náutico. Hemos podido conseguir que el mundo del esquí náutico a nivel internacional se fije en nosotros como sitio estable donde se puede venir a entrenar y a competir. Eso lo llevamos desde el cuarto año que estamos haciendo este Open. Desde el sábado después del mediodía a las 3 de la tarde inician las competiciones. Habrán tres mangas esa tarde en las diferentes categorías, desde Fórmula 1 hasta Fórmula 3. Son categorías de motor, la categoría de las mujeres y los infantiles y los niños que son los juniors, que aquí se llaman Iberquip. Y el domingo lo que tendremos es otra competición, pero lo hacemos en un modelo diferente en el cual van a esquiar dos esquiadores por barco. Es una modalidad que se practica mucho en Australia. Hacen este tipo de competición para poder suplir la falta de barco, que a lo mejor se les puede juntar en una carrera 300 o 400 esquiadores y hacen ese tipo de competición. Y la verdad que dan bonitas porque hay que llevar a dos esquiadores e intentar que los dos lleven la misma velocidad y los dos aguanten el estado del mar. Sí es cierto que cuando tenemos la ocasión de tener estos eventos aquí, los deportistas y sus acompañantes se quedan muy contentos, pero sí es verdad que en este caso es una persistencia tuya, de todo tu equipo, porque además he tenido la ocasión de estar con ustedes acompañándolos en el Mundial hace dos años, si no me equivoco, fue en el 2013. Vamos a tener la oportunidad en el 2016 de tener el europeo y de verdad que tenemos que ir todos de la mano. Tenemos que ir de la mano instituciones, tenemos que ir de la mano federaciones. Somos un granito de arena, yo siempre lo he dicho, somos un granito de arena, porque el esfuerzo realmente lo hacen ustedes y en este caso también patrocinadores que están fieles con tu trabajo. Nosotros también hemos empezado a trabajar un proyecto que se llama Tenerife Más Azul, donde vamos a trabajar entre todos, todos los agentes que tenemos que ver con el mar, en este caso somos islas, Tenerife es una isla rodeada de mar, y tenemos que trabajar para potenciar todos estos deportes náuticos, incluido el esquí. Muchísima gente le gustaría tener ese contacto, por lo menos conocerlo, y después, bueno, si tienen la oportunidad de que les gusta y quieren continuarlo, tenemos que buscar las administraciones una forma para que este deporte se siga practicando. Gracias.